Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, son el peor en el día que estés viendo este vídeo De verdad, muchísimas gracias por los que me seguís día a día, me contáis demasiado, muchísimas gracias por estar por aquí Y los que acabáis de llegar nuevos, habéis suscrito hace bien poquito, os estoy suscribiendo, viendo este vídeo De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, a ver, somos, bueno, por cierto, nadie ha hecho yo una partida con esta skin Y quiero ver esta partida, quiero ver esta skin en el juego Vale, a ver, está guapa, ay, no, 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 que no quería eso, tío, está amarillo y no veo Vale, está genial, se me ha puesto en medio Ok, me gusta Me gusta Vale, ahora veremos, a ver si la escuchamos A ver cómo va Dios, sí que parece que sea como un coche, el Porsche en este caso What? ¿Dónde está mi gente? No, 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 vale, va afuera, gracias Fíjate que no la había visto a la otra Vale Voy a ir a por esta Voy a ir a por esta, a por la Mercy Fíjate que aquí hay mucha gente Fíjate que aquí hay mucha gente Vale, no aparecen, mientras que no aparezcan, a mí me da exactamente igual Vale, a mí me da exactamente igual Espérate, 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 ven pa'cá, ven pa'cá, no te vayas, no te vayas Entramos, entramos, hay que entrar por aquí Venga, vale Tío, de verdad, el Reinhardt no aprende Venga, va Si es que iba, es que se ha quedado ahí encajonado y vamos a ir a por él Tío, me gustan mucho los sonidos que está haciendo, eh Ah, por cierto, eh, han puesto, lo han puesto ya, yo he llevado ya varios días, eh Pero es que, el confeti y todo No me había dado, no había hecho yo un vídeo que lo había, no sé si lo había hecho, no, eh Que lo había dicho que ya está activo, ya pues, el mes del orgullo Sabemos que tenemos varios, varios por aquí Ok No, ahí no Bueno, hasta que toquemos el punto Vale Venga, os protejo, os protejo Y después, diga, decir que no os protejo Vale, vale, vale Toma ya, tío, lo ha hecho súper bien el baptizo ¿Dónde estás? Aquí Ok Vamos a ello Vamos muy bien aquí con lo de los... ¿Dónde estás? Mikachis En la mar No lo había visto yo Vale Espérate que me proteja Venga Espera Espera que te protejo No pasa nada Eh, eh ¿Tú qué haces con mi equipo, eh? Ahí está Ahí está Eh, eh Mierda No me ha dado tiempo Si es que te ha dejado sola Te ha dejado sola Esperarse, esperarse No, no, no hay prisa Hay que ir a por la carga Victoria Tío, lo hemos hecho muy rápido, ¿no? No hemos muerto ni una vez, gente Se lo va a llevar Baptiste, ¿vale? ¿En serio? ¿Esto ha pasado con Hanzo? Tío, se han quedado Se han quedado guayparás Vale, subimos de nivel Vale, no quiero cambiar de función Ok 545 545 Ya Mi nivel Ay, me encanta Gracias por el cariño Me encanta muchísimo Diva sus frases Mira la primera victoria del día Ah, pues puede ser que me lo haya contado No lo sé Vale, vamos a ver Si me ha puesto alguna de aquí No Vale Voy a ver un momentito Como hemos hecho El vídeo Nos ha salido Vamos La partida nos ha salido Bastante rápida Por cierto Eh Gente Que no se me olvide Podéis compartir el vídeo Le dais al botoncito de compartir Si queréis Es No es obligatorio Pero a mí me ayuda A que llegue a más gente Yo sabéis que lo pongo En mis redes sociales también Sobre todo en X El antiguo Twitter Y Y lo compartís con amigos Y llegamos a más gente Ah, sí Este momento ha sido Si este momento para mí Ha sido muy satisfactorio Muy, muy satisfactorio Con este Venture Vamos a ver con este otro Es que he estado Es que por eso me extraño Porque Acabo de hacerlos ahora Es que Es que he hecho partidas Y he ganado partidas Que no es que De hecho esa partida En la que acabamos de ver Con este Venture Era una competitiva Vamos a ver De hecho Tengo la skin nueva Es que De hace nada Tío Sí Esta partida De hecho Esta partida La he subido Tío Aquí he hecho Una masacre Yo He hecho En esta partida He hecho Una masacre La de Hollywood Que de hecho Creo que es La que viene Vamos a ver Esta Esta de con Ramatra Que esta partida Sí que Creo que esta partida Sí que también Está subida No sé si es esta O No lo sé No lo sé Pero Este momento A ver qué momento Nos ha querido destacar Ok Todo poderoso Ramatra Ay tío Esto ha sido una cosa Tío Tío No te has dado cuenta Pero hay que mirar Gente Esto pasa mucho A mí también me pasa Nada más Voy a subir Eso En formato Sor Y en formato Tik Tok Ya sabéis Que tengo Nemos Tik Tok Y esta Este Me gusta Y esta combinación De De justamente De Hanzo De la ulti De Hanzo Con Con mi ulti Ha sido Muy guapo Ha sido Muy 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 guapo Me ha gustado Esa combi Bueno pues Gente Vamos a dejar el video Por aquí De verdad Me despide todos vosotros Muchísimas gracias Por ver el video Vamos a intentar Sé que lo he dicho En un video Pero por si no Visteis el anterior Bueno Me hice Unas pequeñas Cortadas En los dedos Ya los llevo Ya Ya está secando Esto fue El martes Pasado Martes Y me di un golpe De hecho Me di el golpe Y había Trozos de cristal Y trozos Con trozos De madera Era Me di Me hice bastante daño Y lo tenía Un poquito Hinchada Vale Por eso He tenido que Tirar De videos Que ya tenía Grabados Y no tenía Tantos Pero ya Estamos Ya de hecho Ya mi mano Ya está Decente Ya no está Ni hinchada Ni nada Ya está bien Y ya pues He podido hacer Pues como podéis Comprobar Esta partida Ya Lo que sí que Me tengo que quitarles La venda Que me miraré Dije En el vídeo El martes Deja los dos días Pero hasta el miércoles No tengo Hora Vale Así que De hecho Esto lo estoy Grabando un lunes Y esto se va a subir El martes Estaré A punto a punto De un día Que me quiten La venda Y ya está Menos mal Lo bueno es que no me la he roto Ni me la he doblado Ni nada Simplemente es que ha sido Un golpe Un golpe Bastante fuerte Sinceramente Bueno Me despido de todos vosotros Gente Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar por aquí Y Chao Chao